Muy buenas a todos, estamos en Aceos lo que sería la siguiente zona natural para farmear ya que tenemos aquí lo que necesitamos para seguir subiendo tiers y es que resulta que encontrando la zona, ampliando un poquito me he encontrado con Ibi que está aquí ya está dando botecitos y acercándome, acercándome me ha empezado a atacar empecé a atacarle yo y me he tenido que ir para no matarle y es que he encontrado una forma casi sin querer de matarlo llevamos las armaduras típicas llevamos las armas de siempre no hemos cambiado todavía nada todavía no hemos hecho loot raid a las siguientes armas y es que yo creo que con el arco con la varita de fuego podemos matarla, pero vamos tranquilamente a esta babosilla he limpiado la zona, como veis esto está bastante amplio porque me ha estado atacando y es que vamos a hacer lo siguiente me voy a poner los murcielaguitos y vamos al lío, en cuanto se me recargue el maná, como veis no me tomo nada de hecho me voy a tomar uno de estos por el que dirán y a partir de aquí pues vamos a ir a base de arco y flecha, por así decirlo así que venga empezamos atacando nosotros nos vamos siguiendo hacia atrás tranquilamente y lo importante es que él llega hasta aquí atrás y después se vuelve hacia arriba una vez que se vuelva hacia arriba lo que tenemos que hacer es seguirle y mantenerle una distancia prudencial porque si no vamos muy lejos se va a resetear ahora ya tenemos maná golpeamos ahora cuando lleguemos abajo del todo vale vamos a ir limpiando por aquí vale lo importante es golpearle para que no se resete la vida a ver venga así lo tenemos espera a ver eso es vamos haciéndose un camino que no se nos complique la cosa vosotros tomamos una poti que por lo visto tengo la vida un poquito baja cuidado porque aquí el colega lo que hace es es que cuando os enchufa lo que viene a ser sus ataques que reduce la vida menos no te me vayas no te me vayas vale ahí ahí importante vale al ir a más rápido vamos a limpiar un poquito aquí ahí importante golpearle a empezar de vez en cuando eso es eso es eso es se vuelve para arriba volvemos para arriba rápido a los dos y veloces venga una poti por si acaso nunca se sabe último momento se te puede liar venga ahí lo tenemos ¿no? un último toque ¿o qué? ya estaría ¿no? bueno pues ni tan mal vamos a quitar las babosillas oye pues se escucha no ha ido mal la cosa ¿eh? vamos a poner antorchas limpiamos las babosas minion ayudarme a limpiar venga limpio todo esto y vemos lo que hay dentro bueno pues la zona ha quedado bastante limpita así que ojo cuidado que bastante no es lo suficiente al parecer vamos a ver que nos trae esto bueno pues tenemos grebas de ibis decirlo que viene así ¡uh! máscara de guardagos que se había encontrado por ahí random lo que viene a ser la pechera ¿pechera o botas? no me acuerdo me parece que era las botas pues ya mira tengo dos opciones dos que nos vienen muy bien defensa tóxico ok y el anillo de ibis muy bien pues recogemos todo y nos lo llevamos ¿no? ni tan mal se ha dado la cosa bueno pues espero que os haya gustado y nos vemos con más si es así recordad darle un like que se agradece adiós chau chau